Y dije, ay, yo también voy a empezar a hacer trampa, porque a ver, del otro lado no se hizo las cosas, digamos, de la mejor manera, pero bueno, no importa, no interesa. Cada quien juega a su juego. Pero cuando me dormí, yo hoy me gusté y dije... ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues Guti sigue reclamando su liderazgo, y es que como sabemos, el día de ayer, la final fue Guti contra Lupillo Rivera. Uno de los dos iba a tener esa suite de líder, y pues básicamente comenta Guti que saliendo de ese juego se enojó tanto y dijo, voy a hacer yo también trampa. Porque eran los que le saben a este tema, pero bueno, di lo mejor, no se pudo y ya está. Entonces comenta que simplemente hoy por la mañana ya despertó más tranquilo y dijo que para qué va a ser problema, para qué se va a andar estresando en ganar una prueba. Que simplemente tiene que fluir, que simplemente tiene que entender que puede que por cualquier circunstancia no se den las cosas como ellos esperan. Entonces literal dice que ya va a disfrutar más el juego, las competencias, cada prueba, con la finalidad de pasarla bien y no estarse mortificando en el decir, tengo que ganar, tengo que ganar, tengo que ganar. Porque luego pasa cualquier cosa como la de ayer y no ganan. Y es que ayer estaba muy molesto porque literal les mostraron la repetición de cómo llegaba Lupillo a la plataforma, de cómo llegaba Guti a la plataforma. Y Guti insistía e insistía que él había dejado su mano primero, que él había llegado primero a esa plataforma. Y es cuando muchos se pusieron en contra porque literal se ve claramente en el video cómo es que Lupillo ya cae en la plataforma esta cuando dice la palabra amor. Y Guti apenas va volando, o sea todavía sigue en el aire y no alcanza ni a tocar la plataforma. Entonces comenta que no se quiere transformar en algo que no es y simplemente disfrutar ya las pruebas. Pero bueno sin más no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos.